Para los que tenemos perritos con sensibilidad a los ruidos, uno de los problemas más importantes que podemos encontrar es a la hora de enganchar el arnés o el collar, porque hace ruido. El otro día me dieron un truco muy interesante. Con tal de coger una parte del enganche entre el dedo índice y el dedo pulgar, luego se pueden introducir los tres picos y el arnés se engancha sin ruido alguno. Muy interesante.